Buenas tardes, bienvenidos a EOI, a la Escuela de la Organización Industrial. Desde EOI hemos planteado una pregunta, es tu momento y vamos a explicar el porqué. Nosotros hemos detectado con la situación actual, con la monitorea actual, dos estados que son igualmente preocupantes. Uno es el de desorientación y otro es el de mesánico. Lo hemos notado un poco en los profesionales, en las empresas, en las personas en general. Y ante esa situación planteamos una serie de iniciativas, que ahora os comentaré brevemente, pero que todas tenían como sustrato en lanzar un mensaje, en lanzar el mensaje de hay futuro, lanzar un mensaje de confianza y de optimismo. Y así planteamos una serie de jornadas para padres, porque la verdad que veíamos que, como decía, estaban absolutamente desorientados en la situación actual, no sabían qué hacer con los hijos, estaban planteando todavía las mismas dinámicas que hace cinco, que hace diez años. Planteamos una serie de jornadas para profesionales, una conversión específica de hay futuro, y en esa, el tipo de iniciativas, pues, se cuadra la sesión que tenemos hoy. Como decíamos, el mensaje que queremos lanzar es de confianza, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, y de optimismo también. De esta salimos, y salimos seguros. Pero también es verdad que planteamos estas iniciativas con un convencimiento de una serie de premisas. De lo que el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado, y no va a volver a ser lo que fue. El mundo ha cambiado. También que en ese mundo, lo que sí sigue siendo importante es el valor de las personas, que ese es el único activo, el único bagaje, y por eso, ahora estoy seguro que Yolanda hará mención al equipamiento, que es necesario, porque ante tanta incertidumbre, lo que es cierto es que cuanta más herramientas tenemos, pues es más fácil que sepamos tener una solución para cualquier situación que se nos plantea. Y también, una tercera idea, es que luego los momentos de crisis, los momentos de cambio, son momentos de oportunidad. Esas son las tres premisas en las que también queremos seguir insistiendo. Para ello, hemos organizado, como digo, una jornada, que va a estar magistralmente, estoy convencido, es conducida por el de la AMH, que es la directora de Business Management Education de EO y de colaboración industrial, y acompañada, y aprovecho para darle las gracias por estar aquí hoy con nosotros, por Madalena Bequena, que es coach y que participa también en la escuelas de la industria industrial, en ese ámbito, en todo lo que tiene que ver con la idea de directiva, con coaching, con los alumnos, con Jorge Segura, tengo socio director de EOIT en Andalucía, que va a hablar sobre un mundo de relaciones, con Germán del Real, director general de Sanbiel, y con Raúl Casado, que es también emprendedor y promotor de una iniciativa empresarial también muy reciente. Pues os dejo en sus manos, muchas gracias por vuestra presencia, y esperamos que la jornada sea de vuestra presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que se me oye sin micrófono, pero lo utilizaré, porque como lo estamos grabando, para que se oiga bien. Buenas tardes, bienvenidos. Y, bueno, como decía Francisco, la idea de esta tarde es compartir con vosotros las perspectivas, las ideas desde distintos profesionales, distintos ámbitos, sobre cuestiones que pueden ayudar a resolver la incógnita, que me imagino que tendréis aquí, tendréis los que estáis aquí hoy, sobre si es el momento de realizar un programa de este tipo, un executive MBA, y si es nuestro momento. Si algo que seguramente nos llevamos planteando mucho tiempo, que nunca acabamos de encontrar el momento, la forma, exige mucho esfuerzo en todos los sentidos, pero que seguramente coincidiréis conmigo que es que es necesario hacerlo, o aparentemente es necesario hacerlo cada vez más, y, sobre todo, en estos momentos, en este contexto de negocios en el que nos encontramos. La idea de montar la mesa ha sido, bueno, pues el tratar, como os decía, de poder compartir perspectivas desde profesionales que hoy están en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, y que quizás os pueden ayudar a resolver esa cuestión, a obtener información para poder resolver esa cuestión. La idea es que ellos, en breves minutos, den su idea, su opinión, y que luego, si os parece, pues abramos un turno de preguntas en el que realmente podáis ser vosotros los protagonistas los que preguntéis y podamos resolver aquellas cuestiones que tengáis, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con Germán del Real, que, como decía Francisco, es director general de Sadiel Sistemas y director también de Recursos y Medios en Sadiel, y con una larga trayectoria, con una experiencia profesional intensa, inmensa, en empresas tanto nacionales como multinacionales y en distintos ámbitos, la gestión del cambio, la expansión internacional, reestructuraciones, etcétera. Entonces, hemos querido, le hemos pedido que, por favor, que compartiera, pues, desde el punto de vista de la empresa, desde el lado de la empresa, qué es lo que se demanda hoy, Germán, qué es lo que se demanda a un profesional, cómo va cambiando esto y si realmente puede llegar a valorarse y en qué medida, o sea, si se diferencia y se valora el hecho de que una persona aporte un programa de este tipo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la EOI su amable invitación y espero corresponder a la misma. Yo voy a dar una breve pincelada de lo que, desde Sadiel hoy y desde otras posiciones las que he ocupado, que he estado buscando en los empleados de hoy en día, por si os puede servir. Luego, lo que me parece más interesante es quedar a vuestra disposición para cuando, bueno, quiero otra pregunta que tengáis al final de esta mesa, ¿no? Que atendré costosamente. Yo al final también os dejaré, para el que quiera, mi email, y para, pues, si tenéis alguna cuestión, alguna consulta a hacer, también os atendré. Bueno, yo antes de nada, me gustaría hacer, por supuesto, una pequeña reflexión de cómo ha ido evolucionando, o ha ido evolucionando en los tamaños los perfiles profesionales, ¿no? Y esa evolución se corresponde mucho con una evolución cultural, ¿no? Es decir, que aquí hemos estado acostumbrados al tradicional modelo español en el que nos encontramos con empresas muy estables en la que uno entraba recién licenciado o recién formado, sin licenciatura, y ahí desarrollaba toda su carrera profesional para el resto de su vida, ¿no? Y normalmente vinculado, además, a un área funcional muy concreta, ¿no? Es decir, que se buscaba mucho la especialización y muy ligada a un área funcional ya para todo tu desarrollo físico, ¿no? Frente a ese modelo que era el español, había un modelo tradicional también anglosajón, que era absolutamente contrario, ¿no? Y que aquí nos sorprendía mucho. Yo recuerdo cuando yo empecé mi carrera profesional, empecé en el mundo de la consultoría, en la multinacional de auditoría, y cuando tenías encuentros con compañeros de otros países, te encontraba en el mundo de auditoría, con que en Inglaterra era auditor o licenciado en filosofía y letras, ¿no? Y a ti te llama mucho la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes ser un auditor o licenciado en filosofía y letras, no? Cuando aquí, pues como mínimo, tenías que ser economista, ¿no? Y luego veías que allí el tema de la movilidad funcional era una cuestión que funcionaba y era natural, ¿no? Y aquí era una cosa que nos llamaba mucho la atención. En estos últimos años hemos ido convergiendo hacia ese modelo anglosajón. Yo creo que es fundamentalmente por la influencia que las compañías multinacionales han empezado a tener en España y también por la vocación que las compañías españolas han empezado a tener por la internacionalización. Digo vocación en un principio, es decir, las empresas españolas empezaron a internacionalizarse hace 10 o 15 años por vocación y desgraciadamente ahora hemos empezado a internacionalizarnos por obligación, ¿no? Y los que hemos empezado a internacionalizarnos por obligación y incluye a la compañera que me encuentro ahora, pues vamos un poco a contrapié y vamos a encontrar contrapié porque lo primero que nos tenemos son esos perfiles, ¿no? De personas que son necesarias para ese cambio cultural, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía Yolanda, aunque presidió un poco esta mesa, ¿no? ¿Qué buscamos las empresas? Yo lo he puesto ahí muy sencillito y lo que buscamos son personas que sean capaces de gestionar situaciones, he puesto complejas entre paréntesis, porque en función de la complejidad buscaremos un perfil más alto o más bajo, pero que sean capaces de gestionar situaciones en entornos multiculturales y multidisciplinar. Como veis, hemos abandonado el paradigma de las titulaciones y ahora cuando buscamos talento buscamos otra serie de cosas, ¿no? Yo me he atrevido a resumirlas de qué tipo de cuestiones buscamos en un profesional cuando lo estamos entrevistando, cuando estamos viendo un currículum, ¿no? Y ahí veis en azul qué cosas buscamos y en rojo qué cosas ya no son tan importantes. Y en ese sentido, esa evolución cultural que os decía, hemos pasado de que hace 20 años lo importante, lo que era significativo era la titulación, es decir, cuando una persona tenía una titulación ya era un elemento diferenciador. Posteriormente, aparte de la titulación, era muy diferenciador unos años después el idioma. Yo cuando me incorporé al mercado laboral era el año 95 y para mí fue diferencial el que hablaba ahora en inglés y eso para mí fue un elemento diferencial cuando me incorporé al mercado de trabajo. Eso ya no lo es. En los últimos 7 o 8 años ya empezó a ser diferencial o empezó a ser diferencial los temas de los MBA y ya tampoco lo es el tema de los MBA, sino que ya es una condición necesaria, no son suficientes y ahora lo que está empezando a ser diferencial es la experiencia internacional. Entonces, esas son las cuestiones que poco a poco se han ido continuando y el tema de la titulación ya ha ido quedando más lejos. Entonces, ¿qué vamos buscando? Vamos buscando perfiles con habilidades directivas. Cuando digo habilidades directivas, no es que sean directivos o tengan experiencia directiva, sino que sean personas con capacidad de análisis, de síntesis, de reporte, de ser capaces de comprometerse con tiempos y plazos. Buscamos habilidades sociales, de que sea capaz de relacionarse con otros perfiles. Por supuesto, como mínimo inglés, el tema de idiomas es una cuestión fundamental y desgraciadamente en España estamos muy retrasados en ese sentido. Hace poco había un estudio que publicaba en la expansión que solo el 9% de los directivos españoles hablan perfectamente inglés. Entonces, yo creo que eso es un plazo que tenemos como país importante y que nos está suponiendo una barrera de salida brutal. Por supuesto, la experiencia internacional ahora mismo es uno de los ejemplos más diferenciadores que hay en las compañías. El trabajar por objetivos, la colaboración con equipos de alto rendimiento, por supuesto, el compromiso, la dedicación y el esfuerzo. El otro día, una jornada que le quede a PD, decía Valdobero Jalcones, el consejero delegado del presidente del FCC, que el elemento más escaso ahora mismo es el esfuerzo. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que yo creo que el esfuerzo hay que poner al valor y yo creo que es una cuestión que se ha ido dejando en estos dos años, quizás por la balanza económica que han tenido. Y por otro día, por supuesto, la movilidad funcional. Es decir, que eso de una carrera profesional ligada a un ámbito funcional únicamente aporta poco valor. Ahora buscamos gente que haya tenido muchas experiencias fundamentalmente, por eso que os ponía la otra frente de antes, porque buscamos gente que sea capaz de gestionar situaciones y para gestionar situaciones complejas, lo importante es tener una visión global de todas las maneras que intervienen en la situación. Por lo tanto, si has tenido movilidad funcional y has pasado por varios puestos en diferentes áreas de la compañía, te va a aportar mucho valor para ellos. ¿Y qué cosas son menos importantes? Pues la titulación ya no es tan importante para nosotros. Es decir, ya no se busca tanto que una persona tenga una titulación específica para incorporarla, sino que se lo busca todo lo que tenés arriba. Ya no se ve también una progresión lineal en una única empresa, sino que se va a hablar muy importante en que haya tenido varios ejemplos profesionales y que además haya tenido ese monedo funcional. Y por último me he atrevido aquí a poner los tres elementos que yo considero son importantes para una progresión profesional correcta. Y siempre en todas las compañías existen necesidades y salen necesidades todos los días en nuestras compañías. Y lo importante es que cuando las detestemos nos posicionemos para intentar resolverlas. Es decir, es importante que las compañías en la que estamos nos posicionemos como personas que somos capaces de resolver las necesidades que surgen. Eso es clave para una buena progresión profesional. Siempre cuando sale una nueva cosa siempre es un error y lo importante es que lo resuelva otro. Lo importante es intentar resolverlo y buscar las nuevas claves. Hay que ser flexible en ese sentido y hacer que tu equipo sea flexible. Y ahí hay que buscar esa opinión de la que estamos haciendo. Esa globalización de los problemas. Y por último, y esto engancha muy bien por la cuestión que nos trae aquí hoy, el estar permanente actualizado. El concepto de empleabilidad hay que tenerlo muy claro en la sociedad en la que nos movemos hoy y bajo el parámetro ese que he dicho de que es importante esa movilidad institucional y esa movilidad dentro de distintas compañías. Por lo tanto, es importante estar permanente actualizado si lo hacemos además con instituciones de prestigio es muchísimo mejor y el concepto de empleabilidad no hay que perderlo. Como veis, todo lo que os he contado pues hay muchas formas de adquirirlo y yo creo que es una herramienta magnífica para poder adquirir muchas de esas habilidades directivas, sociales, esas experiencias funcionales, por lo menos esa visión funcional lo aporta magníficamente un executivo femenial. Yo soy alumno de un executivo femenial y para mí fue una magnífica experiencia, me aportó una visión global muy importante, me ayudó a tener relación con compañeros de otras compañías con diferentes visiones de negocio y diferentes áreas funcionales. Con lo cual yo creo que es una magnífica herramienta para conseguir muchas de las claves que yo me he contado. Y no sé si era el tema de cinco minutos o de otra. Perfecto. Muchas gracias. Yo solo añadiría aquí, bueno, que la verdad que nosotros entendemos un MDA de este tipo como un acelerador e integrador de competencias de vulnerabilidades, ¿no? Es genial que decías, ¿no? Hay que estar tremendamente actualizada, hay que estar al día, hay que tener todas las herramientas y hay maneras de hacerlo, no hay que hacer más, ¿no? Puedes hacerlo a base de las experiencias, entre las experiencias de apoyo y ordenada, en lo complementaria una con otra, o puedes intentar acelerar todo ese aprendizaje pues con una medida que es expresamente enseñada para ello, ¿no? Es quizá lo que persigue un programa de este tipo. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, pasamos del mundo de la empresa, en general, multinacional, la gran empresa, a conocer la experiencia del emprendimiento, ¿no? Por eso sería presentar a Raúl. Raúl Casado es, bueno, un profesional que trabaja en una empresa de consultoría de soluciones informáticas, que es historia ibérica, pero además es promotor, impulsor, socio avanzador de distintas iniciativas empresariales. Entre ellas está una, bueno, a mí particularmente me parece entrañable, y que es un proyecto que se denomina Tamer School, que está orientado, es un proyecto pionero, innovador en España, orientado a desarrollar la mentalidad emprendedora en edades tempranas, ¿no? Con niños, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de lo que carecemos absolutamente en este país, y que sería algo maravilloso que pudiéramos trabajar con nuestros hijos, con nuestros niños, en desarrollar esa capacidad emprendedora a lo largo de su vida, pues para que cuando tengan que enfrentarse al mundo en el que estamos ya nosotros, pues que eso ya lo tuvieran hecho y no tuvieran que, no sé si cortamos la palabra, pero sí de nuevo, adquirir herramientas sobre la marcha para poder lanzarse y a veces no conseguirlo, porque el espíritu emprendedor es algo que yo creo que se tiene que ir desarrollando y trabajando, ¿no? Entonces, bueno, esa es una iniciativa, yo haría también, que es más divertida, que es Catas y Tweets, que no sé si lo conocéis, que es un evento de marketing online, en el que pretenden ahorrar las experiencias o de marcas, consumidores y también la tecnología, y que, bueno, si no lo conocéis, os preocupéis, que os vamos a invitar al próximo que celebremos, que solemos hacerlo conjuntamente con ellos en la escuela, y que se trata un poco de desvirtualizar el mundo digital, el mundo de las redes sociales, y de potenciar lo que es, bueno, no lo explicas, no lo explicas, pero no lo explicas de manera, potenciar de alguna manera el conocimiento de una marca y las ideas de una marca a través de una capa que ofrece esa marca y de una serie de seguidores o una serie de usuarios que en ese momento están tuiteando lo que están percibiendo o lo que están sintiendo con respecto a ese producto y servicio de esa marca, ¿no? Pero bueno, no me rollo con esto, os doy el paso a Raúl, que yo lo que le quería preguntar es eso, o sea, tú que te has lanzado, que has trabajado por cuenta ajena, has pasado a emprender, en emprendimiento, se nace o se hace, en la primera pregunta la pregunta es siempre, ¿se puede aprender o se puede tener más fortaleza a la hora de lanzarse a emprender? O cualquiera podríamos hacerlo, con esa opinión. Bueno, empezamos por la última, el emprendedor nace o se hace, ¿no? Yo creo, cuando hablamos de estas cosas, yo creo que es bueno reconocer que hay gente que tiene habilidades naturales, para hacer tal cosa, ¿no? Como, lo mismo que hay gente que es capaz de correr grandes distancias sin hacer apenas esfuerzos, grandes traves, etc. Yo creo que, lo que sigue está claro es que cuando una persona tiene ciertas habilidades y potencia esas habilidades, los locos se materializan de otra manera o la predicción que ellos que tienen son la realidad que conocen muchos años con su periodo. Bueno, en ese sentido yo iba a contar tres experiencias, ¿no? Porque yo creo, yo no soy un un emprendedor nato, soy una persona muy inquieta, nací siete vecinos, o sea, yo creo que estaba ansioso, aquello me podía, nací siete vecinos, y entonces, esto es muy personal, nosotros no te llamamos, como fue un niño y me quedé en eso, lo que hay en otros padres, entonces, mis padres me pusieron Raúl porque no era un nombre que tuviera la familia, ¿no? Porque decían, nací siete vecinos, lo único que dice en este niño no lo supera, ¿vale? Y mi padre decían, bueno, te lo vamos a analizar Raúl para no gastar un nombre, porque claro, no tiene nombre de la joven, no es pena, ¿no? Y entonces, luego no lo supera y vaya trauma, ¿no? Entonces, bueno, con toda la familia, que es muy práctica, mi madre siempre, una persona muy práctica, pues entonces decidió poner Raúl, Entonces se ve que yo era cabezón, incluso en aquella época, y entonces decidí que había que salir para adelante como fuera, ¿no? O tal que, han ido pasando los años, Y como digo, no soy un emprendedor, yo hice una carrera en informática, seguí esta estructura que no habían preparado a la sociedad de, oye, estudiamos una carrera para que le debamos ya no ser alguien, y fui al extranjero, a hacer dos años en el extranjero, de inglés, pues para aprender idioma, para defender mi hermano, y al final, para hacer el de la vida, pues terminé aquí en Sevilla, ¿no? Me contrataron una consultora en la que estoy ahora mismo trabajando, esa maestría Ibérica, y en la que venía a contaros mi primera experiencia, Yo hice un máster en la OI, el programa de máster de Sengtri, y una de las primeras cosas que llevé a cabo cuando terminé el máster, porque me encantó el formato, me encantó las ideas que aprendí, y me encantó esa visión global, ¿no? Lo que ha comentado Germán, de tener más una visión global de la empresa, y poder actuar localmente, ¿no? Y yo creo que eso es lo realmente interesante, que tú tengas una visión de cómo funciona la empresa, cuál es tu modelo de negocio, cuáles son los valores que tiene tu compañía, cuáles son piezas claras, y que puedas accionar de nuevo en la nueva. Entonces, me fui de cabeza hacia un proyecto que era un proyecto solidario, ¿vale? La solidaridad es durísima, porque el modelo de negocio de la solidaridad es muy complicado, ¿vale? Porque brilé a la gente de Dios para que voy a un proyecto que no ve, y que muchas veces no se materializa, o que no se tranquiliza de una manera muy concreta, pues muy complicado, ¿no? Y sin embargo, empezamos a trabajar en Sevilla, sobre todo, potenciando la idea, ¿no? Promoviendo una cosa se llama One Day Challenge, un día para cambiar el mundo, como una idea clave para transmitir a la gente, oye, es posible cambiar las cosas en un día. Hay experiencias múltiples que son muy distrativas, que luego comento más tranquilamente, y propusimos la idea, Entonces, ¿qué ocurre? Que el momento que tú empiezas a aplicar cosas que has aprendido, cosas que has visto que funcionan, cosas que le preguntas a tu profesora de marketing, cosas que le preguntas a la gente que conoces con la que has llevado operaciones, y empiezas a poner de patitas a las cosas, pues al final te sale una cosa muy curiosa, y con unos resultados muy aceptables, ¿no? Nos reconocieron dentro del grupo un premio por haber promovido la iniciativa y haber tenido tanto exilio, para que aunque haya bien, multiplicamos por 10 el dinero que ingresamos en un solo año, y en el año siguiente lo multiplicamos por 15, ¿no? O sea que, si ahora todavía hemos multiplicado poco por 25 el ECEA y el ECEA y el ECEA. Entonces, esa es una primera experiencia y con esa experiencia lo que aprendí es que ser emprendedor no significa montar una empresa. Ser emprendedor es tener una iniciativa, tener que arrecer una cosa y con el conjunto de herramientas, de personas que te rodean, de relaciones que tienen, ponerte en marcha. Sobre todo, no cejear el empeño, resistencia, ¿vale? cuando alguien te pone no, dale la vuelta, tiene que ver otra vuelta, siempre, siempre hay otra vuelta para entrar, ¿no? No ceje el empeño porque te encuentro una persona que te bloquea o porque te encuentro una situación que te limita. La limitación al final no la imponemos nosotros, yo, si estamos convencidos de lo que vamos a hacer lo vamos a conseguir, ¿vale? Entonces, esa fue mi primera experiencia, mi segunda experiencia es que me engañaron, yo estaba un día en un hotel, al solecito, cerveza, jamoncito, lo típico, en el puerto de Santa María, ahí y tal, y un señor se acercó a mí y me dijo, oye, 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 mi sueño de Twitter es Capila, él me llamó a los Capila, oye, oye, Capila, se me había ocurrido una idea buenísima, ¿por qué no hacemos una actividad que aúne Twitter, que aúne las marcas, que aúne a los consumidores? Y yo lo miré y dije, bueno, este señor no está bien de la cabeza, pero, como me cae bien, voy a decirle que sí, ¿vale? Y le dije, sí, sí, me parece una idea muy buena, cuando lleguemos a Sevilla lo hablamos, y se le quise a conocer aquello y me llamó, oye Capila, sigue en pie lo de hacer esto, y le dije, pues así, nos juntamos unos fotos y creamos Catas y Twits. ¿Y Catas y Twits qué? Pues Catas y Twits yo creo que es más un entendimiento necesario de que podíamos demostrar que personas que se forman, personas que se preparan, pueden llevar a cabo algo. Se nos ocurrió una idea muy sencilla, que era, las marcas están en un proceso contiguo de teoría de imagen, por lo menos, cada vez más los consumidores estamos muy infanciados por las marcas blancas, y aunque, bueno, ya hay marcas blancas que no sé cómo sería la marca blanca, en el caso de Hacendado, por ejemplo, pero sí que parece que las marcas cada vez tienen menos cuerpos. Entonces se nos ocurrió que podíamos coger las marcas que hay en Andalucía, las marcas que hay en España, y de alguna forma potenciarlas. ¿Cómo? Pues en uno de los lugares que están teniendo las mayores diluciones de esta época, que hay en Internet. O sea, nadie puede negar que Twitter no tiene un efecto. Podemos decir, no, yo no uso Twitter, me parece estupendo, pero cuando 10.000, 20.000, 30.000 personas se reúnen en un sitio, vale, tú no usas Twitter, pero tú no puedes llegar al centro, porque yo no estoy expresando Twitter y que está bien invertido y oye, salía, has muy organizado una cosa, completamente online, sin reunirse, sin hablar, sin enseñar a conocerse, ¿no? Es decir, que el poder de las redes sociales estaba penetrando muy fuerte en España, o estoy hablando de finales del 2010, principios del 2011, y nosotros decidimos que había que hacer algo, ¿no? Que lo diría ha sido interesante pues poner las marcas en ese escenario y acercar las marcas a la tecnología que también tiene cierta distancia. Sabéis que las empresas a veces somos reacciones a la nueva tecnología, no vemos claro la inversión, cómo se nos va a retornar, nos cuesta un poco, ¿no? Entonces, la idea es un poco ir acercando a las marcas, a las tecnologías y al mismo tiempo a los consumidores a las marcas, ¿no? En un terreno en el que los consumidores no ganan a las marcas, que es el uso de las redes sociales. Los consumidores han cambiado mucho y las marcas, yo creo que es bueno que aprenden cómo dirigirse a mejorar los consumidores. Oye, pues, de esa idea nació que está ahí. Al final, esto que estoy contando es muy serio, el evento es mucho más divertido. Se coge, se invita a la gente, se habla con un par de marcas que producen en el evento, se habla con la gente para que acude al sitio, se pone a la gente en relación con las marcas, dirían que una presentación de las marcas, las marcas se presentan, digo, mira, soy barra, soy oporne, me dedico a esto, hago esto, traigo estos productos para que los probemos y me diréis que a quién sale. Y entonces se crea un clima en el que la gente puede probar las cosas, en el que la gente puede expresar su opinión, intercambiar relaciones y sobre todo, desvirtualizarse. Porque es que hay mucha gente que se sigue en Twitter o que se sigue en Facebook o que son amigos de blogs y de miles de cosas de Internet y no se han visto nunca. Y están en Sevilla y a lo mejor lo separan 200 metros, pero nunca coinciden en el mismo espacio. Y de eso, pues no hacen ideas muy buenas, ya llevamos seis ediciones y tiene bastante buena salud. Una de las ventas las que más orgulloso estamos. Y luego, por último, me embarcó una aventura que le dije a Yolanda que era la última que había montado y que además me subí a remolque porque estábamos impulsándola y me pareció una idea fenomenal, eso es inmenso. Es la idea de TAM. 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 Es una idea que nace de una serie de personas que son padres, que son pedagogos, que son inversores y que deciden de alguna forma influir en el entorno en el que está. ¿Cómo? Pues desde lo más temprano, desde lo más joven. ¿De qué manera? Pues vamos a ver, fomentando el emprendimiento. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo no es el pago, no es la falta de crédito, no. El problema que tenemos ahora mismo son que tenemos ideas que no nos sabemos llevar más caros, nos sentimos bloqueados. Hay mucha gente que te dice oye, pues ¿sabes qué? Que yo a este bolígrafo le pondría aquí una luz. Pero bueno, esto se lo voy a inventar, no lo voy a hacer. ¿Vale? Y ni se sona el riesgo de ver si eso se puede hacer y decir, oye, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué haría falta? Oye, ¿y si probamos? ¿Y si funcionamos? Y cuestionarse y empezar a dar paso. Y empezar a avanzar y de esa manera crear una empresa o tener iniciativas. Yo digo que cuando yo lo de emprender no me refiero solo a montar una empresa, sino dentro de tu propia empresa cambiar cosas. Hay cosas que hay que cambiar. Nadie de ahí va a decir a salir que tenía que irse al Bielomérico hace dos años. Y sin embargo, han puesto un pie ahí y han puesto un pie muy fuerte y yo creo que eso es muy positivo. Es decir, es muy positivo que haya gente que sepa que se acabó de hacer las maletas, oye, ese otro lado y empezar a hacer cosas. Pues de la misma manera. Yo creo que es muy bueno que desde la edad temprana le transmitamos a los niños la idea de que no tienen barreras de que pueden hacer cosas y de que su futuro pues, hombre, permitirme que lo le buscas a esto, permitirme estar diciendo que es ser funcionario o ser asalariado de 8 a 3, ¿vale? No, no, tú hijo mío trabajas de 8 a 3 o de 8 a 4 y luego te vas a casa y tu cervecita y tu playita. Le entretenes un poco y oye, adivina tu vida e incluso para adelante las cosas y oye, llegas hasta donde quieras llegar porque las cosas no te frenen. Y bueno, un poco esa es la idea que da el Creative School. También es una palabra árabe que significa el que inicia el camino. Nos parecía muy interesante esa fusión que aportaba nuestras raíces que son culturalmente árabes y que tienen una mezcla de muchas cosas. Nos parecía que era una idea muy buena en ponerla en marcha. Si debemos empezar en la industria nos parecía que el sitio es el que más falta. Sientemente. Y además es una idea que en el resto de Europa funciona bien porque en el resto de Europa para lo de aprender no está mal visto y entonces pues nos parecía que era un proyecto que se podía estar para aquí. Bueno, cuando hemos puesto en marcha estamos empezando los comienzos siempre son duros, difíciles e iniquidumbres pero ahí estamos. Y por ponerla linda a mí hay una cosa que siempre me había gustado yo tengo un amigo que siempre me dice que hay gente a la que le damos un martillo y todo lo que vean son claves. Yo soy informático y prácticamente hasta hace unos años todo lo que vean eran cero o quinto. ¿Vale? Entonces es literalmente. ¿Qué ocurre cuando uno hace un MDA? Pues que aprende finanzas porque aprende recursos humanos porque aprende marketing que aprende estrategia que aprende habilidad directiva y entonces su visión de las cosas se amplia o cambia. Entonces si tienes una persona que es emprendedora que tiene espíritu que tiene ganas de hacer cosas y le das la herramienta y le enseña cómo utilizarla yo creo que es fácil es una fórmula fácil para que esa persona día o mañana tenga éxito. Aunque sabe quién es cara pero que tenga éxito. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente que bueno apoyo los proyectos y desde luego que el espíritu emprendedor es algo que ha tantísima falta pero es verdad también que lo decíamos antes que las probabilidades de éxito una vez que te lanzas que tienes esa idea y quieres experimentar ese espíritu emprendedor una de las claves como casi todo en la vida pues es una adecuada preparación. Puedes intentarlo pues como lo intenta mucha gente sin pensar dos veces o sin estructurar bien todo el proceso o sin hacer los análisis pertinentes y al final bueno pues las posibilidades de que eso tenga éxito pues son menores. Al final la preparación pues como decía como casi toda la vida es clara. En el programa del Segundo y PPBA de hoy la verdad que damos muchísima importancia a este aspecto y quizá también por nuestra historia y por nuestra trayectoria durante muchísimos años de una línea que tenemos de negocio dedicada exclusivamente a lo que es el fomento al emprendimiento y el apoyo al crecimiento y consolidación de empresas pues todos nuestros programas y por supuesto el ESECUT y PPBA llevan incorporado como parte o eje esencial la realización de un proyecto empresarial de media de negocio desde el principio hasta el final o sea pasando por todas las fases y pasando textando cada una de esas fases y por lo que al final se presenta a un tribunal que valida o no de ese proyecto y bueno le da el ok o no le da el ok ¿por qué? porque creemos que el vivir esta experiencia simulada bajo el entorno de seguridad la red de seguridad que te da que estás haciendo digamos más y más coches que en real pues te da todas las alidades y todas las claves para el día que tengas que hacerlo en real pues si te apetece pues ya lo has vivido una vez entonces no es lo mismo no es lo mismo lanzarte de cero que lanzarte después de haberlo vivido prácticamente igual o sea que un buen simulador de vuelo vas volado prácticamente igual porque ahora llevas el avión en real en vez de el avión de simulador entonces es una de las piedras que como decía le damos muchísima importancia en la escuela y creo que es uno de los diferenciales grandes la escuela cambiamos un poco de tercio me gustaría presentar con Magdalena Magdalena Requena bueno pues es una profesional con una grandísima experiencia en lo que es el punto de las habilidades el desarrollo de directivos coaching consultoría de recursos humanos etcétera tiene más de 20 años de trayectoria en este ámbito y quizá a mí lo que me gustaría que Magdalena nos ratificase quizá tenemos la opinión de que el conocimiento por supuesto que es muy importante la experiencia es muy importante pero quizá se nos va evolucionando en la trayectoria profesional y se van a estar alcanzando otros niveles de responsabilidad ya el conocimiento o el peso del conocimiento empieza a ser menor y toma cada vez mucha más relevancia lo que son las habilidades las habilidades de gestión liderando comunicación trabajo de equipo etcétera el conocimiento al final con saber gestionarlo puede que sea hasta suficiente lo estoy yo un poquito al extremo pero lo que no es lo que sí que es altamente necesario es poder gestionar relaciones todo con equipos socios clientes etcétera y también quería preguntar un poco lo mismo si estás de acuerdo conmigo en que esto es así que cada vez está diciendo es más importante la habilidad directiva ¿esto se puede trabajar? ¿esto se puede mejorar? Bueno pues buenas tardes bienvenidos a todos veo caras conocidas con lo cual bueno pues saludo a los que nos conocemos y en primer lugar daros las gracias por haber decidido pasar este tiempo hoy con nosotros para ver que os aportamos desde hoy como valor diferencial a la hora de decidir algo tan importante como bueno pues invertir en un tiempo de vuestra vida en hacer un MBA yo os voy a hablar de las personas porque es en lo que trabajo mi formación es en psicología y digo siempre que soy psicóloga de formación de vocación y de profesión aquí en la escuela soy docente del área de habilidades directivas y coordino también la asignatura y bueno eso significa que me preocupa la metodología que utilizamos me preocupa el que estemos actualizados me preocupa los referentes con los que trabajamos los docentes que participan en la asignatura y bueno estar al día y responder a lo que las empresas nos demandan además soy socia fundadora de una empresa junto a Pilar González que también es docente del área de habilidades directivas aquí en la escuela es una empresa que nos dedicamos o nuestra actividad es dar apoyo a las empresas en servicios y actividades de formación desarrollo coaching y procesos de consultoría en el área de recursos humanos bien esto es lo que hago desde hace 20 años y mi empresa pues desde hace 10 aquí en Andalucía yo esta tarde quería dar respuesta a tres preguntas que he intentado hacer un esfuerzo por pensar qué os podía ser útil qué preguntas os haríais al venir aquí esta tarde la primera es qué directivos nos piden hoy las empresas nosotras desde Itinera Itinera es nuestra empresa trabajamos con empresas pequeñas empresas medianas empresas públicas y multinacionales y bueno estoy muy de acuerdo con Germán en lo que dice en el cambio en las peticiones que nos hacen nuestros clientes alguno de ellos está aquí esta tarde nos piden directamente cuando hablan con nosotras Magdalena o Pilar cuando encontréis a alguien con talento me lo mandas no me importa la titulación lo que quiero es que sea una persona que tenga capacidad para gestionar equipos que tenga compromiso que tenga honestidad que tenga capacidad para resistir la presión que sea flexible que sea adaptable nos hablan en estos términos es decir nuestros clientes ya no nos dan un perfil en el que nos dicen quiero un licenciado en derecho con un MBA no eso ya pues como decía Germán entra casi dentro de lo que es imprescindible y a partir de ahí a nosotras lo que nos demandan empresas pues como Ikea por ejemplo que es cliente nuestro y con la que trabajamos en temas de talento y de desarrollo de talento son aspectos pues de los que os hablaba antes Germán y de los que yo os hablaré para responder a esta pregunta pues he querido traer un referente porque como os decía trabajamos con con referentes y he pensado bueno pues que estaba bien traer a un referente que tuviéramos cerquita porque en la asignatura trabajamos con referentes algunos están muy lejos pero otros los tenemos cerquita traemos referentes que sean buenos liderando buenos líderes y hace poco en el acto de clausura del acto académico 2011-2012 de la escuela pues hemos tenido la oportunidad de contar con Francisco Martínez Cosentino que creo que conocéis y bueno él nos dio una lección magistral con grandes aprendizajes ¿no? y sabéis que él constituyó una empresa que tenía las personas que tiene la mía ahora y tiene la tiene siete personas y actualmente tiene dos mil trescientos profesionales y está trabajando en veinte países es un grupo almeriense como supongo que todos sabéis bueno él nos decía que que los directivos que ahora mismo las empresas necesitan son directivos bueno ahí lo tenéis ¿no? con ambición con honestidad con valentía que no tengan miedo a equivocarse que no tengan miedo al fracaso y bueno y que si se levantan que si se caen se levanten ¿no? es decir creo que también Germán ha hablado de eso ¿no? de la capacidad para gestionar la presión y la adversidad esa era la primera pregunta ¿no? que nos están pidiendo nuestros clientes que nos están pidiendo las empresas y la segunda pregunta que os quería responder es ¿qué hacemos en la escuela desde el área de habilidades directivas para dar respuesta? ¿cómo trabajamos en este área? Bueno me gustaría porque dura muy poquito y si me lo permitís poneros un pequeño vídeo porque yo creo que refleja muy bien cómo trabajamos uno de los elementos que para nosotros es clave en el liderazgo y cómo lo trabajamos que es el liderazgo personal os lo pongo un momentito ahora lo que tiene que hacer es esto tenemos dos versos Oh, yes. Look me now. I have something more important than courage. I have patience. I will become what I know I am. Bueno, ¿cómo desarrollamos el liderazgo? Ya. Bueno, también hemos hablado, creo que ha sido Raúl, en alguna parte de su intervención, de la importancia de trabajar con una visión clara. Algunos de los alumnos, de los profesionales que participan en el MBA, trabajan en renovarse, en reinventarse. A veces su búsqueda es un emprendimiento interno porque quieren crecer dentro de su empresa o a veces su visión está fuera. Pero forma parte de nuestro trabajo en esta asignatura acompañarles en la búsqueda de esa visión. Luego os diremos que en esta asignatura trabajamos en dos procesos. Trabajamos en el aula, pero también trabajamos en un proceso individual que es el coaching. En el que cada uno de vosotros trabajáis individualmente con una persona que es vuestro coach y que os acompaña a lo largo de todo el programa. Precisamente en ese proceso de exploración y de trabajo con vosotros mismos para descubrir vuestro propósito, vuestra dirección y definir vuestra visión. Por eso hemos elegido esa frase del principito porque creemos que tenemos que tener clara cuál es nuestra estrella y trabajar por ella. Entonces, parte del trabajo que hacemos con vosotros es ayudar a las personas a encontrar su propósito, a encontrar su dirección. A veces está dentro de su empresa, a veces está fuera, a veces es salir fuera al extranjero o a veces se trata de un proceso de trabajo con la persona. ¿Cómo trabajamos el liderazgo? Bueno, pues empezaba con ese vídeo porque lo trabajamos desde tres niveles. Trabajamos el liderazgo personal, trabajamos el liderazgo de los demás y trabajamos el liderazgo del negocio porque entendemos que son necesarios los tres niveles. ¿Por dónde empezamos? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues quizá esa foto describe bien o define bien el cómo lo trabajamos. El primer paso es el liderazgo personal porque siempre decimos que las victorias privadas tienen que ir antes que las victorias públicas. Así que para nosotros es fundamental empezar trabajando de dentro hacia afuera, el liderazgo personal, el liderazgo interior del que hablaba Michael Jordan. Así que os pedimos que subáis la escalera y os miréis en el espejo. Y empezamos trabajando desde el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es mirarnos y ver cómo me comunico, cómo gestiono conflictos, cómo tomo decisiones, cómo hablo en público, cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono los cambios. Es decir, partimos de un ejercicio de autoconocimiento. A partir de ahí trabajamos el liderazgo de los demás, nosotros llamamos liderazgo inspirador porque en estos momentos necesitamos líderes directivos que inspiren, que sean capaces efectivamente de crear una visión que sea creíble, que sea confiable y que sea sostenida en el tiempo. Y hay que liderar el negocio. Así que acompañamos también a esos profesionales a que sepan pensar estratégicamente, hablaba también Germán de ello, pensar estratégicamente, tener visión, tomar decisiones, negociar. Es decir, qué elementos son claves hoy para liderar bien el negocio. Bueno, lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es insignificante comparado con lo que está dentro. Por lo tanto, para nosotros es fundamental trabajar muy cerca de cada profesional que decide invertir un tiempo de su vida en estar en este programa. Entonces, estas competencias que ahí tenéis son para nosotros fundamentales porque son la base. No podemos empezar la casa por el tejado. Así que empezamos trabajando con herramientas de autoconocimiento. Mayer Briss, Firo B, EDA, Roles de Belvin. Bueno, los que estáis en empresa, muchos de ellos, de ellas os sonarán, pero son herramientas que nos ayudan. Que nos ayudan a tener más información de nosotros mismos y a entendernos. No son herramientas que nos juzgan, sino herramientas que nos ayudan a entender cómo actuamos y, bueno, qué cosas podemos hacer diferentes para que nuestros resultados sean mejores. Damos mucha importancia a las emociones. Yolanda lo ha dicho porque estamos, y creo que Francisco también, porque estamos en un tiempo donde las emociones son fundamentales. Donde en tiempos de incertidumbre el directivo no se puede aislar, sino que tiene que comunicar. Donde el directivo no puede controlar, sino que tiene que confiar. Entonces, damos mucha importancia en esta asignatura a cómo gestionar las emociones. El tema de marca personal, cada vez es más importante. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi marca? Ha hablado de la importancia de las redes sociales en Raúl. Pues estamos trabajando también cada vez más. ¿Cuáles son mis fortalezas cuando voy a una entrevista de selección? O simplemente cuando intento crear mi propia empresa. El liderazgo de los demás. Las empresas necesitan líderes. Nuestros clientes nos están demandando que formemos a sus mandos intermedios. ¿Por qué? Porque se encuentran que técnicamente están muy formados, pero que este tipo de competencias carecen de ellas. Pero no solamente en la empresa. Yo cada vez trabajo más con médicos, por ejemplo. Médicos especialistas que tienen que trabajar con médicos de atención primaria. Que tienen que trabajar en equipo y que no saben trabajar en equipo. O inspectores de educación que de repente sale una ley que les obliga, entre comillas, a trabajar en equipo. Para intervenir en colegios y no saben trabajar en equipo. Es decir, nuestra formación universitaria, este tipo de competencias, no nos las da. Entonces, esta asignatura se centra en trabajar sobre ellas. En cómo crear equipos efectivos, en cómo hacer una delegación efectiva, en cómo desarrollar el talento de las personas. En cómo trabajar por objetivos, en cómo evaluar objetivos, en cómo evaluar competencias. Y bueno, seguiría en algunas más. Y bueno, el liderazgo del negocio. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con salir al balcón. Para nosotros siempre decimos que a veces el árbol nos impide ver el bosque. Y para nosotros el liderazgo estratégico es salir al balcón y mirar desde el balcón. Y ver cuál es el trabajo adaptativo que las personas de nuestra organización tienen que hacer en este momento. Entonces, les pedimos a los directivos que lideren su negocio desde el balcón y no desde el campo de juego. Porque a veces están muy en el árbol y el árbol les impide ver el bosque. Y hoy necesitamos directivos que vean el bosque. Mi tercera pregunta, ya voy terminando. Os he dicho que nos piden las empresas. Cómo desde el área de habilidades directivas en EOI queremos dar respuesta o intentamos dar respuesta. Y la tercera que yo quería trasladaros es qué valor queremos aportar a vosotros como personas. Para mí, mi mayor satisfacción es cuando finalizo los programas. Raúl ha sido alumno mío y por aquí hay otros alumnos. Y les preguntamos siempre, ¿qué te llevas? Y la mayor satisfacción es cuando ellos te dicen que lo que se llevan es que han vivido una transformación personal. Es decir, que el programa les ha transformado no solamente en conocimiento, sino que les ha transformado personalmente. Para nosotros el aprendizaje es experiencia. Y nuestra asignatura es todo experiencia. Es como aprender a nadar. Si tú quieres aprender a nadar, tienes que nadar. En habilidades directivas todo es experiencia. Tanto aquí en el aula como en el proceso de coaching. Todo lo hacemos desde la experiencia. No podemos aprender a delegar si no es delegando. No podemos trabajar en equipo si no es trabajando en equipo. Entonces, toda nuestra metodología es experiencial. Por lo tanto, lo que pretendemos, no digo que siempre lo consigamos, es que haya una evolución efectivamente en la persona. Que haya una transformación en la persona colaborando con vosotros tanto en el coaching como en los trabajos que hacemos en el aula. En que las habilidades os las llevéis puestas. Y que además aprendáis con liviandad. Bueno, dos referentes. Os he dicho que trabajamos con referentes. Efectivamente, nosotras permanentemente hablamos de experiencias reales. Porque estamos todo el día en la empresa. Aquí, como decía, hay clientes míos. Yo estoy todo el día trabajando con empresas y con directivos. Y estoy todo el día trayendo aquí a los alumnos experiencias reales. Francisco siempre dice que en EOI somos profesionales que trabajamos con profesionales. Y yo creo que eso es cierto. Y esa es nuestra... Bueno, yo creo que es un valor añadido. Pero también tenemos referentes, ¿no? Para mí, esta persona es un referente y trabajamos mucho con él. En oratoria, oratoria es una de las competencias que trabajamos. Pues trabajamos con discursos de Steve Jobs. De cómo él trasladaba la visión. Porque era un visionario. Y cómo trasladaba la visión a su gente. Analizamos los discursos de Steve Jobs. Oratoria es una competencia donde los profesionales llegan. Se autoevalúan. Hacen un primer análisis. Tienen un observador que trabaja todo el año con él sobre sus objetivos de mejora. Dándole feedback sobre cómo va avanzando en esos objetivos de mejora. Y su coach también va trabajando con él sobre sus objetivos de mejora. Quiero deciros que él es un referente porque le utilizamos mucho. Yo he querido poner esa frase porque para mí sus citas son todas un aprendizaje. Pero esa, bueno, me gusta especialmente porque creo que tenemos que amar lo que hacemos. Y porque yo me considero una privilegiada porque amo lo que hago. Y porque también en el coaching queremos que las personas busquen también su visión para conseguir amar lo que hacen. Y por último, y ya sí que termino, termino por donde empecé. Y es la esencia del individuo. Fijaros, las palabras que os voy a leer, si me lo permitís, son del año 75 y están escritas por una persona en una cárcel. Y es Nelson Mandela. Es otro de nuestros referentes con el que trabajamos en la asignatura. Hay una película que trabajamos porque la mandamos como tarea dentro de la asignatura, que es Invictus. Además de la lectura del libro y es una película que trabajamos mucho en esta asignatura porque se puede aprender mucho el liderazgo de Nelson Mandela. Fijaros, si me permitís, leo sus palabras y con eso termino. Al juzgar nuestra evolución como personas solemos centrarnos en factores externos como la posición social, influencia y popularidad, propias, riqueza. Sin duda, esos parámetros son importantes al evaluar el éxito de uno mismo en cuestiones materiales y es perfectamente comprensible que muchas personas se esfuercen especialmente en cumplirlos. Sin embargo, los factores internos pueden ser aún más cruciales a la hora de evaluar el desarrollo como seres humanos. La honradez, humildad, sencillez, sinceridad, la vanidad, la disposición a ayudas al otro son la esencia del individuo. Evolucionar en estos aspectos requiere una introspección seria, una mirada a tu interior a fin de ser consciente de tus puntos débiles y de tus errores. Al menos, aunque solo sirva para eso, la celda te da la oportunidad de reflexionar y trabajar sobre uno mismo. Bueno, esto lo escribió en el año 75, en los años que pasó en la cárcel. Ha sido un placer, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición aquí en EOI, en Itinera y, bueno, donde me necesitéis, ahí estoy. Gracias. Mil gracias a ti, Malena. La verdad que me encanta escucharte, pero cada vez que lo hago me doy cuenta de todo lo que me queda por mejorar y eso me aterra. Bueno, vamos a seguir, pero antes vamos a tener que excusar a Germán, que ha sido tremendamente amable y generoso, porque tiene un compromiso en unos minutos en la otra punta de Sevilla, pero si ha querido estar con nosotros, lo que pasa es que se tiene que ir ya. En cualquier caso, como ha dicho al principio, cualquier cosa que queráis consultar con él, os damos sus datos y podéis contactar para lo que queráis. A ver, la palabra es tuya, si alguien quiere el mail o no se hace. Eso es, contactáis conmigo y ya está. Mil gracias, Germán, y que no llegues demasiado tarde. Es un momento de no aprender más de Jorge. Bueno. Que tenga una presión de nuevo. Hasta luego, Germán, gracias. Bueno, pues vamos a aprender de Jorge. Jorge tiene una dilatadísima experiencia en el mundo de la consultoría, la auditoría, diversos negocios. Desde 1996, si no recuerdo mal, ha sido el socio director de Deloitte en Andalucía. Y, bueno, pues creo que pensaba de broma decir, pero es una de las personas, una o dos personas que conozco que más relaciones tiene en el mundo. Bueno, de las tres o cuatro. No, la verdad que es una persona tremendamente reconocida, con muchísimo prestigio, con un nivel de relación, pues, tanto en cantidad como en calidad, pues, admirable o envidiable. Y quizá lo que me gustaría preguntarle es, bueno, pues, todas estas relaciones, que casi lo vemos más importancia a la calidad que a la cantidad, que hay que hacer para conseguirlas y que hay que hacer para mantenerlas, y que me confirme si realmente, pues, va mucho más allá de todo lo que nos imaginamos, de tengo no sé cuántos contactos y tal, sino realmente son un estímulo para el aprendizaje, son una vía para compartir conocimiento, para apoyar distintas iniciativas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, buenas tardes. Lo primero, las palabras, no hay nada como estar entre amigos, para que a uno le regalen el oído, pero bueno, no hagáis excesivo caso. Yo os voy a dar la visión sobre el mundo de relaciones, evidentemente estamos hablando de relaciones profesionales, ¿vale? En mi visión, después de 35 años de haber estado en una actividad de servicios profesionales, los últimos 15 como socio director de Andalucía, con determinadas circunstancias históricas que, bueno, que te permiten mucho en un momento dado reflexionar sobre la profundidad de las relaciones profesionales y cuál es realmente la base de esas relaciones que os comentaré, y eso con mi visión actualmente, que sigo, yo tengo dos compañías y estoy en tres consejos como asesor o consejero. Entonces, creo que cuando hablamos de relaciones profesionales es algo que existe y que es absolutamente real. Como veréis ahora, cuando hablamos, voy a deciros muchos conceptos que han ido surgiendo a lo largo de la tarde, ¿vale? Es la ventaja de hablar el último, pero me viene muy bien porque me sirve como hilo conductor para un montón de temas. Entonces, si vamos empezando a desgranar un poquito, yo os decía, las relaciones profesionales existen, son reales y son fundamentales para el desarrollo de una actividad profesional, ¿vale? Pero sí quiero centrar muy bien el concepto de relaciones profesionales. Para mí, las relaciones profesionales no son, bajo ningún concepto, la causa, el origen de nada, sino son la consecuencia. Y son la consecuencia de una actividad empresarial y de una actividad profesional de máximo nivel, de excelencia. Si de verdad tienes unas actividades empresariales o unas actividades profesionales, seas arquitecto, médico, acabarás teniendo unas relaciones profesionales relevantes y unas relaciones profesionales que te ayudarán en el desarrollo de tu actividad porque interactúan permanentemente. Entonces, quizá el primer mensaje por ir concretando es esto que os digo. Las relaciones profesionales que muchas veces se confunden, como decía ahora mismo Yolanda, contactos, no. Las relaciones profesionales no son causa, no son el origen, son una consecuencia, son un efecto de desarrollar una actividad empresarial de máximo nivel y de máxima excelencia. En segundo lugar, las relaciones profesionales son multivectoriales. Es decir, tú en tu actividad profesional no puedes tener unas relaciones profesionales excelentes con tus clientes si no las tienes con tus equipos, como decía antes Magdalena. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la actividad empresarial que desarrollamos la desarrollan nuestros equipos. Y cuanto mayor es la compañía, más. Y por lo tanto, como te relacionas con tus clientes, como eres capaz de responder en el día a día, en la operativa continua, el cliente te está examinando, está viendo si estás mejorando continuamente en tus procesos, si estás mejorando en tu manera de actuar, si reduces tus errores. Ahí te vas construyendo la relación profesional con el cliente, que eso es lo que da lugar a que el cliente luego te responda de una determinada manera y te interactúe. Yo siempre he dicho que en nuestras mejores actividades de marketing, cuando estaba en Deloitte, la desarrollaban los clientes. Eran nuestros mejores vendedores. Eran nuestros propios clientes frente a otros clientes. Porque al final, sectorialmente, se conocen las compañías. Y cuando no trabajas con uno de ellos y hay otros tres relevantes en el sector que trabajan contigo, pues al final, en un momento determinado, surgen. Y son tu mejor marketing. Y tu mejor marketing es consecuencia de tu actividad. Pero para que tú tengas ese nivel de relaciones profesionales con tus clientes, las tienes que tener con tu equipo. Tienes que buscar el desarrollo de equipos. Tienes que trabajar de verdad esos equipos. Es decir, las relaciones profesionales, además de que no son causa, sino al revés, son consecuencia, como decía antes, son multivectoriales o interactúan. Yo os hago un paréntesis y os digo que tuve ocasión de comprobar absolutamente en vivo esto que os estoy comentando, cuando pasó el tránsito de Arzul Andersen a Deloitte. Yo venía de Arzul Andersen y nuestros clientes, lo único que cuando nos integramos en Deloitte, la firma española y las otras firmas que se integraron, lo único que nos preguntaron es, oye, vais a seguir todos. Es decir, vais a seguir el equipo. Vais a seguir trabajando igual. Y el 99% de los clientes continuaron con nosotros, cambiando de una marca. Para mí, esa es una demostración de relaciones profesionales. Pero no era consecuencia de contactos, no era consecuencia, no. Era una consecuencia de un trabajo realizado durante muchísimos años. Y entonces, por eso os decía antes, es consecuencia de la actividad empresarial que desarrollas. Pero, ojo, esa actividad empresarial, yo la estoy enfocando desde mi punto de vista, porque desarrollas actividad empresarial, pero es absolutamente válida igual para un alto directivo. Lo único que decía antes Germán, el concepto de dedicación, de empleabilidad, de mejora. Entonces, ¿cómo defino yo las características, cómo tenéis que desarrollar vuestra actividad empresarial como emprendedores para llegar a construir ese nivel de actividad excelente, que es el que da lugar a que estés en la comunidad de negocios, a tu integración en la comunidad de negocios y, consecuentemente, tu nivel de relaciones? Pues, para mí, esa actividad empresarial, esa actividad profesional se debe de realizar con un nivel de competencia técnico excelente. Es decir, no nos engañemos. Hoy hay suficiente gente preparada y suficiente nivel en las empresas como para que, si no tienes un nivel de competencia técnica excelente, no vas a triunfar. Ni a nivel directivo de una compañía, ni, por supuesto, como emprendedor ni como empresario. Entonces, el tema de formación técnica es absolutamente imprescindible. Es necesario, como decía antes Magdalena, no es suficiente, pero sin ese requisito no pasas el primer corte, llamémoslo ahí. O sea, nivel de competencia técnica excelente. ¿Eso qué significa en el mundo actual? Estar permanentemente actualizándose. Es decir, tienes que seguir toda tu vida estudiando, tienes que seguir toda tu vida formándote, tienes que seguir toda tu vida desarrollándote. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando continuamente. Luego, nivel de competencia técnica excelente. Nivel de desarrollo personal, que antes lo comentaba Magdalena. ¿Por qué? Porque si tú eres un empresario, si eres un emprendedor, o me da igual si eres un alto directivo, tú tienes que estar liderando equipos, tienes que estar motivando, tienes que estar desarrollando equipos, tienes que estar reconociendo cuáles son los déficits, los gaps que tienen cada una de las personas. Y los primeros, en tu posición de liderazgo, la relativa sea la máxima o sea una intermedia, tus propios gaps, que todos los tenemos. Y tienes que reconocerlos porque tienes que formarte y tienes que superarlos, como estaba diciendo antes Magdalena. Por lo tanto, trabajar en equipo, desarrollar ese auténtico liderazgo, búsqueda continua de los mejores en los equipos. Yo siempre he dicho que cuando he dejado, por los estatutos que nosotros tenemos, llega un momento determinado en que por edad dejamos la firma, creo que los socios que se han quedado al frente de la firma son mejores que yo. Y lo digo porque lo creo, porque toda mi vida intenté buscar que en mis equipos hubiese personas con capacidades mejores que yo. No he visto peores errores en las empresas, y he visto muchas durante 35 años, que aquellas empresas que han ido a tener mediocres. Las empresas cuya cúpula directiva era mediocre, automáticamente buscaba mediocres. Y esa empresa acaba perdiendo posición competitiva y acaba desapareciendo. Aquellas personas que se han empeñado en tener, desde lo alto de las organizaciones, desde el consejo, desde los directivos de primer nivel, personas excelentes debajo de ellos, esas organizaciones han crecido siempre exponencialmente y son las que se han desarrollado. Búsqueda de los mejores, aprender del equipo. Para eso tienes que reconocer que hay personas en tu equipo con habilidades, con cualidades mejores que las tuyas en un montón de campos. Aprender del equipo, desarrollar ese equipo, búsqueda de los mejores y, por supuesto, desarrollar liderazgos. Nunca actuar como tapón, sino todo lo contrario. Y otro factor clarísimo desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de un desarrollo de actividad profesional, pero también por un alto directivo, es tener capacidad de análisis y asunción de riesgos. O sea, para estar en el mercado existen riesgos. Si no existieran riesgos, era lo que decía Raúl antes, quédate de 8 a 3 si es que alguien te va a contratar. Entonces, para estar en el mercado en una posición de directivo y, por supuesto, como empresario, como emprendedor, tienes que estar analizando los riesgos. Que existen, porque si no existieran sería muy fácil y lo haría todo el mundo. O sea, es mentira. Existen riesgos. Hay que analizarlos, hay que evaluarlos y hay que asumirlos. Y, por lo tanto, esa función de asunción de riesgos es fundamental. Entonces, para mí estos son los tres componentes. Excelente formación, desarrollo personal y liderazgo y asunción, análisis de riesgos y adecuada evaluación y asunción de riesgos para acometerlos. Esos son los tres componentes que te dan lugar a que desarrolles una actividad empresarial excelente. A partir de esa actividad empresarial excelente, serás alguien en la comunidad de negocios. A partir de que existas en la comunidad de negocios, desarrollarás un nivel de relaciones excelente si tu actividad es excelente. Desde ese punto de vista, el MBA creo que os cubre perfectamente. Yo colaboro en el MBA en la supervisión de los proyectos que hay que hacer a final de… cuando se concluye, aunque se desarrolle a lo largo de todo el curso. Yo soy tutor siempre de uno de esos equipos y el MBA proporciona los conocimientos técnicos, evidentemente, con un carácter multisectorial, que cada uno procedemos de una formación y te faltan, si procedes más del área técnica, te faltan o los económicos o los de marketing y viceversa. Por lo tanto, te da esa formación, te da la formación de desarrollo en equipos. Yo, por mi manera de ser, cuando soy tutor de estos grupos, me reúno con ellos muchísimas veces y realmente avanza muchísimo el equipo como consecuencia de la interactuación entre ellos y como consecuencia de la interactuación con los profesores. Es decir, ayuda al desarrollo de esos equipos y ayuda a medir los riesgos. Cuando se están desarrollando esos proyectos, lo que se está haciendo es evaluar riesgos y ver cómo hay que meter factores mitigantes de riesgos para que esos proyectos sean de verdad proyectos realizables. Creo que he tratado de resumiros lo que es mi visión de relaciones y tratar de desmitificar eso de los contactos. ¿Sabes que no se trata de tener más de 500 contactos en LinkedIn, Jorge? Vaya, por Dios, creía que sí. Pues, muchas gracias, Jorge. La verdad que, como decía Jorge, tratamos en el programa de preparar para estar en condiciones de estar en esa comunidad de negocios. También es verdad que fomentamos algo que cada vez tiene mucho más importancia o presencia, que es la identidad digital o la reputación digital. O sea, hay que ser alguien en la comunidad de negocios presencial, no se me vaya mal, y la global, exacto, en la virtual. O sea, cada vez más, y lo estáis viviendo, tenemos que estar presente en los medios sociales, tenemos que tener algo que decir en los medios sociales y hacer posible ser un referente en los medios sociales. ¿Qué mejor manera que esa, no? En el programa trabajamos muchísimo eso. Desde el principio enseñamos a desarrollar lo que es la identidad digital. Trabajamos para ello, forzamos, entre comillas, para ello, para que los alumnos se vuelquen y se animen a participar y a contribuir en los medios sociales. De manera que, cuando acaba el programa, ya no solo adquiriendo todas esas competencias que comentaba Jorge, sino también saber estar en lo que es en los medios sociales. Y, por supuesto, también ya lo que es la relación más del one-to-one, que se obtiene tanto de estar en contacto con profesores que son todos profesionales, como había mencionado Magdalena. En la EOI todos los profesores son profesionales de la materia que imparten, no hay nadie exclusivamente académico. Siempre lo decimos, ¿no? En la escuela somos un equipo de gestión muy pequeño, lo que tenemos son gran cantidad de colaboradores que son expertos en la materia que imparten porque la viven y la aprenden y la viven en su día a día, y es lo que le comentan a nuestros alumnos. Bueno, aquí finalizamos lo que son las intervenciones. Esperamos que os hayamos aportado, que os hayan sido útiles, pero, aun así, me encantaría que preguntárais lo que tengáis en estos momentos en vuestras cabezas o que respondierais a si es vuestro momento o no es vuestro momento o, por lo menos, cualquier inquietud que podáis tener que podamos ayudar a resolverla. ¿Tenéis alguna cuestión? En las transparencias habláis de Executivo y CMBA, pero después en la de la derecha habláis de MBA parta y no aparece el Executivo. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? Pues no sé por qué ahí no aparece. Curiosamente, tienes razón. Vamos, es… Solo con grado. Ah, vale, porque este es el área de posgrado. Pero, vamos, es un matiz. El MBA parta en nosotros es como un Executivo, pero para personas con menos de cinco años de experiencia y el Executivo MBA es para personas con más de cinco años de experiencia aproximadamente. La barrera es flexible, pero normalmente el parta en es esto, pues para personas que están iniciando su trayectoria profesional y aunque el enfoque, los profesores, etcétera, es muy similar, no es el mismo. Y luego está el Executivo MBA que va orientado a personas de más de cinco años. Y ahí no está porque ahí están lo que son los programas que nosotros llamamos de posgrado, que es de personas con menos de cinco años de experiencia. Muy observador. Más cosas. Aprovechar la ocasión. ¿Pregunto yo? No tenéis ninguna cuestión que os podamos… Queda todo claro. No sé si sabéis que el programa, la próxima edición, empezará en enero de 2013. Este año hemos hecho un esfuerzo. Normalmente el programa iba de enero a abril-mayo del año siguiente. Para esta edición hemos hecho el esfuerzo de concentrarlo en un año aproximadamente, pues quizá también demanda de nuestros alumnos que nos vienen diciendo que quizá se hace largo, más en las circunstancias actuales, del contexto actual, de movilidad, de negocios, etcétera. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para comprimirlo. Entonces, será prácticamente un año natural. Quizá a lo mejor la presentación de proyectos pueda saltar a enero, pero es un año natural. Lo vamos a concentrar todo un año natural para que psicológicamente tengamos todos la sensación de que es algo más digerible. Sabéis que es los viernes y los sábados. Viene estar de sábado mañana. Y otra cosa que os quería mencionar, antes de que se me olvide, es que la escuela celebra actos como este continuamente. No sé si lo conocéis. Os invito a que lo conozcáis. En la web nuestra, en EOI.es, hay un apartado que se llama Agenda, en el que podéis ver actos y que, por supuesto, estáis invitados a todos aquellos que os interesen. Todo tipo de actos, conferencias, presentaciones de libro, mesas redondas como hoy, de diversos ámbitos, sectores, tendencias, etcétera. Estáis invitados. Y otra cosa que también quiero que conozcáis es que muchas veces, en algunas ocasiones, lo que hacemos es abrir algunas clases de los programas. Si me explico, lo que hacemos es un programa que está en marcha, como es el caso del ESECUTIFMBA, que está en marcha actualmente, el que empezó en enero de este año. Alguna clase que consideramos que puede ser interesante invitar a otros que les apetezca venir para vivir la experiencia de cerca, pues la abrimos. La abrimos, la publicamos, clase abierta. Entonces, puede venir quien quiera. Entonces, hay una próximamente, que es el 26 de octubre a las 5, que es un profesor de marketing, del área de marketing, José María Corella. Y hay otra que será el 17 de noviembre, con Fernando Botella, también dentro del área de marketing. Estas estarán publicadas en la web, en la agenda. Entonces, están ya publicadas, de hecho, podéis consultarla y, si os apetece, pues venid. Y si no os animáis a ninguna pregunta, bueno, pues deciros que estamos a vuestra disposición. Tanto Germán, como ha dicho vos a través mía, ahora si queréis os dejo mi e-mail. Bueno, yolandasanches.eoi.es. O para cualquier cuestión que queráis, pues por supuesto que estamos a vuestra disposición. Cualquiera de los que estamos en la mesa o cualquiera de los que formamos la Escuela Neo de Andalucía. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Esperamos que os hayamos podido aportar un poquito de información para tomar la decisión que puede rondar vuestra cabeza. ¿Vale? Pues nada. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.